¡Hola! ¡Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de aquí del Menos 2! Hoy me acompaña nuestro gran amigo Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? Bien y tú Mati, un gusto estar contigo. Bien igual Sebastián, le traemos y vamos a darle todas las noticias que se han estado ocurriendo esta semana aquí en Chile. Pero Sebastián, ¿qué noticia nos tienes? Así es, porque desde Domadores TV, la plataforma online donde nosotros trabajamos, vamos a partir rápidamente contando las noticias y vamos a partir con lo que está pasando en Quintero. Terrible lo que está pasando ahí. Con este derrame de petróleo que tiene vuelto locos a todos los pescadores y la población que vive en ese lugar. Así que vamos a pasar a revisar la nota y después comentamos algunos datos. Sacan del agua un pelícano impregnado de petróleo. Es el resultado del vertido de crudo en Quintero, Chile. El incidente tuvo lugar por la rotura de un tanque en un buque. 3.000 litros de crudo se vertieron al mar y las consecuencias son estas. Animales ennegrecidos, una fauna y flora que se está viendo afectada. Los vecinos y pescadores piden que se solucione el problema. ¿Hasta cuándo no se hace el cargo de esto el Estado de Chile? Por favor. 25, 26 aves que están siendo tratadas. Hay cinco pingüines y el resto son otro tipo de aves. Mientras colocan barreras de contención, limpian playas y tratan de calcular el impacto medioambiental. Con el agua al cuello dicen estar aquellos que viven del mar. Los trismos las hacen al cuello. Nuestra prioridad es poder superar esta emergencia, controlar el derrame. Para los responsables del vertido habrá una multa que todavía están valorando. Una multa para los responsables. ¿Tú quieres que eso sea suficiente para cubrir todo ese daño que...? Yo creo que no, porque el daño que ha sufrido Quintero puede que sea irreparable hasta mucho tiempo más. Terrible. Y una de las cosas que se acaba de confirmar es que no fueron 3.000 litros de petróleo lo que se vertió en el mar, sino que fueron 22.000. Uy, sino que fueron más. Además el Ejecutivo le pidió a la Empresa Nacional del Petróleo que no escatimen gastos para subsanar este gran problema. Muy bien entonces, así que ya saben, a no escatimar en gastos, a tratar de solucionar esta crisis ecológica lo antes posible. Matías, sigamos avanzando. Sí, bueno, pero vamos a noticias más bonitas y más culturales porque Constanza Carrillo nos trae su sección de Culturízate aquí en Menos 2. ¡Atentos! Hola Mati y Seba, ¿y cómo están todos en sus casas? Nos volvemos a encontrar en otra semana con Culturízate, la sección de Cultura del Menos 2. Vamos a partir con una noticia muy entretenida, con la niña más famosa de Latinoamérica. Se trata de Mafala, quien cumplió 50 años el pasado 29 de septiembre. Este pequeño inquieto diálogo irónico es una de las historietas más vendidas y leídas del mundo, siendo traducida en más de 30 idiomas. Ahora vamos a pasar a ver algunas de las frases más célebres de este personaje. Señor director, póngale el video para ver algunas de las imágenes. Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio. Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos? Lo malo de la familia humana es que todos quieren ser el padre. Y estos derechos a respetarles no van a pasar como con los mis mandamientos. Ahora cambiamos de tema y vamos al cine, donde un artista mexicano, Carlos Sam Morales, lanza en Chile un filme inspirado en el personaje de Roberto Olayo. Se trata de la película El hombre que hizo todas las cosas prohibidas, que es en blanco y negro y con una fuerte carga política y poética. Además fue filmada en Chile y en México. El estreno se realizará en el histórico Cinemayo, a un costado de la Plaza de Armas, y permanecerá abierta para el público hasta el 1 de noviembre. Aparte del lanzamiento de la película, el artista dará comienzo a una exposición, donde mostrará más de 50 dibujos y 22 pinturas. Así que están todos invitados a la exposición de este artista. Bueno, y antes de despedirnos les tengo una última noticia. Es que el 2 de octubre se estrenó Vecinos del Volcán, el documental que muestra la reconstrucción de Chaitén, tras la devastadora erupción volcánica del 2008, del director búlgaro Iván Tisibolka. Las imágenes muestran cómo se vive después de la tragedia. En Santiago podrá verse en la Cineteca Nacional y en el Museo de la Memoria, hasta el 15 de octubre. Así que están todos invitados a poder ver este excelente documental. Y con eso nos despedimos con Culturizate y nos vemos la próxima semana. Tremendo el bloque cultural que nos trajo la Conti, ¿no? Sí, no se acuerda de todas las semanas mirar este Culturizate que está excelentemente bueno. Espectacular y sobre todo muy divertido con esas imágenes y frases de la clásica Mafalda. ¿Quién no leyó esas historietas cuando era chico, no? Cierto, ¿quién no lo leyó? Así es. Sigamos avanzando entonces, Matías, con otros temas. Bueno, Seba, y ahora nos vamos, volvemos acá a Chile, porque me vas a saber tú de que hubo una curiosa campaña contra el cáncer de mama. Vamos a las imágenes, señor director. Porque durante esta semana se inauguró la exposición 20 bustos, conformada por varios artistas, entre ellas Carmen Aldunate y Cantalina Abot. La sala ubicada en Quinta Normal albergó las esculturas moldeadas directamente desde el cuerpo de famosas chilenas, como la ministra Jimena Rincón, la diputada Marcela Zabat, Javiera Díaz de Valdés y Karen Doguenweiler. Sin duda, una campaña que llamó la atención por lo creativa y que, además, ayuda a tomar conciencia sobre la muerte de más de 1.500 mujeres en Chile, año a año, a causa de esta enfermedad. Preocupante la cifra, ¿no, Sebastián? Preocupante la cifra y gran iniciativa la que se está llevando a cabo en Quinta Normal. Quinta Normal, ¿no? Sí, Quinta Normal. La comuna de Quinta Normal. Espectacular. Entonces, nosotros seguimos avanzando rápidamente en los temas que tenemos preparados para ustedes y ahora vamos a pasar a hablar de 31 Minutos. ¿Alguna vez viste esa serie? Oye, cómo no ver 31 Minutos, Tulio Triviño con Juan Carlos Bodoque y, además, todos los muñecos que engalanaban ese noticiero central. Señor director, a ver si nos puede acompañar con las imágenes para contarle a la gente de sus casas sobre esta información. Mire, yo les cuento que desde Providencia llegan estas imágenes donde divertidas marionetas de los 31 Minutos entretuvieron a los transeúntes de la esquina de Ricardo Lion con Providencia. Recordemos que esta es una de las más transitadas de esta comuna. Sin ningún aviso, entonces, aparecieron en medio del día para promocionar la vuelta a TVN con una nueva temporada del conocido programa. La fiesta fue animada por Karen Duggenweiler, otra vez presente y protagonista, y congregó a cerca de 300 personas que generaron un atochamiento de personas en el lugar, aunque poco importó ya que todos se dedicaron a corear las canciones de los muñecos. Tremenda la iniciativa, entonces, de todos estos artistas, si se podría... Bueno, son artistas, de todas maneras. Son rockstar, más en sí. Rockstar. Recordemos también cuando estuvieron en el Festival de Viña del Mar y dejaron la embarrada con sus canciones, ¿no? Sí, oye, discos y discos se ha vendido de esta banda, podríamos decir, de 31 Minutos. Así es, entonces, excelente la manera que tienen ellos de promocionar el regreso a las pantallas de TVN, canal que los vieron hacer, por supuesto. Recuerden que todos los sábados, desde partir de esta, fin de semana se va a poder volver a ver a los muñecos de 31 Minutos. Pero cambiamos de tema y nos vamos ahora a la sección de Javier Infante con redes sociales y además tecnología. Vamos a ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Por allá, yo acá, listo y preparado para entregarles todas las noticias de tecnología y redes sociales de esta semana. Nos vamos directamente a Arica, donde el ya famoso Lagarto Murdoch hizo noticia esta semana por lanzar un video a través de su canal de YouTube, La Voz del Pueblo. En este, emplaza a las autoridades a no construir la termoeléctrica planeada en Arica. Vamos a ver el video. En la puerta norte de nuestro país está Arica, la ciudad de la eterna primavera. Un hermoso lugar donde todo el año es verano. Su riqueza cultural y turística son el mejor panorama. Una bella ciudad que muy pronto morirá. Porque para variar, quienes deberían velar por nuestros intereses, quieren poner una estúpida termoeléctrica, contaminando y enfermando a la población, destruyendo las cosechas y el agua de los valles aledaños. ¡Qué bonito! Y lo peor es que no le preguntaron a nadie. Pero ya basta, porque ahora van a tener que escuchar la voz del pueblo. Y como dijo la carta Murdoch, tienen que escuchar a la voz del pueblo. Y eso fue lo que hizo el diputado de la región, Vlado Mirosevic, quien se reunió con el gerente general de la compañía a cargo del proyecto y le señaló que considera una responsabilidad la construcción de la termoeléctrica en el Cerro Chuño. Aparte, el video hizo Trending Topic esta semana la frase, no a la termoeléctrica en Arica. Pasemos rápidamente hacia otras noticias y esta va dedicada a los amantes de la aviación. Ya que la empresa Atlantic Virgin lanzó un timelapse donde muestran cómo construir un avión Boeing en solo 3 minutos. Vamos a ver el video. Aquí podemos ver cómo rápidamente se construye este avión de la compañía Virgin y se muestran todos los pasos que se hacen para llegar al resultado final. Desde la montura de los asientos, las ventanas, la presurización de la cabina, el pintado y todos los detalles que corresponden a esta construcción. Bueno, y esta semana fue absolutamente Trending Topic la flexibilidad del iPhone 6. Y a raíz de esto, la compañía Samsung, competencia de la marca de la manzanita, lanzó un experimento bastante peculiar en el cual querían demostrar la resistencia del nuevo Galaxy 4. Si pasamos a ver las imágenes, el experimento consistió en poner diferentes pesos sobre el aparato y ver cuánto lograba resistir de peso. También crearon una máquina que simulaba un cuerpo humano de aproximadamente 100 kilos. Se hicieron varias pruebas y el aparato logró resistir todas las pruebas que se hicieron. Aparte, en este video se suma una aclaración tecnológica que hizo la compañía respecto a un espacio que existía entre la carcasa y la pantalla del mismo equipo. Diciendo que no es un error, sino que simplemente corresponde a una técnica de fabricación. Bueno, y cerramos nuestra sección con un viral que anda dando vuelta por YouTube. Y es un operador finlandés que construye aparatos de Lego solamente ocupando la pala de su maquinaria. Pasemos a ver las imágenes. Ahí podemos ver, apreciar de cómo con la pala de una retroexcavadora, este operador finlandés arma estructuras de Lego. No deben tener más de 5 centímetros con un aparato que más o menos tiene 2 metros. Para que se puedan imaginar lo difícil que es. Nervios de acero es lo que tiene que tener este operador finlandés para poder lograr esto. Y aparte de eso, una precisión quirúrgica. Bueno, y con estas noticias yo me despido. Los dejo de vuelta en los estudios centrales del menos 2. Muchas gracias y nos vemos pronto. Oye, notable la sección de Javier Infante y más notable aún es la persona que hace estos leos con estas gurúas. Yo no puedo ni nebrar una aguja y mire lo que hace este hombre. No, impresionante. Y lo otro también destacar el oportunismo que tuvo Samsung para destacar su producto frente a todo este revuelo que ha causado este tema de doblar los nuevos. Ahí pegándole cortitos a la empresa La Manzanita. Sí, súper bueno lo que hicieron los marqueteros de Samsung. Así que se ganaron un porotito sin duda. Oye, nosotros seguimos entonces avanzando con otros temas. ¿Tú has estado en el Valle del Elqui? No he tenido la suerte de estar en esa maravilla. Te cuento que el Valle del Elqui fue declarado como el cielo más limpio del mundo para observar estrellas. Y lo tenemos aquí en Chile, es importante. Así es, vamos a ver la nota y después lo comentamos. No hay retoques ni trucos en estas fotografías. Es el cielo más limpio del mundo al desnudo, posando para las cámaras. Estamos en el Valle del Elqui, en Chile, la capital del mundo para mirar las estrellas. Además de los observatorios turísticos, hay 5 de uso científico en la zona. Hasta 15.000 euros paga un astrónomo por una hora de observación. Dinero perdido si el clima o la contaminación lumínica se interponen. Cómo la contaminación lumínica nos ha ido afectando a nosotros. No solamente los observatorios, sino cómo nos afecta a todos los seres biológicos que vivimos en este planeta. Algunas enfermedades se encuentran asociadas a la luz. Cáncer de próstata en los hombres y de mamas en las mujeres. Está fuertemente asociado con el tema de la luz, de dormir con luz de noche. Pero para algunos, quedarse dormido con un cielo así, es un desperdicio. Estamos en un lugar privilegiado, donde hay una calidad del cielo increíble, porque no hay humedad, no hay contaminación lumínica. Hernán empezó en la astrofotografía sin saber ni para qué servían los botones de su cámara. Y ya le estaban lloviendo premios por todo el mundo. ¿Quieren intentarlo? Solo hace falta una cámara en modo manual, un trípode y seguir estos pasos. ¿Enfocar hasta el infinito lo primero? El infinito, subir el ISO a una velocidad dependiendo de la cámara o de cómo esté la noche. El tiempo de exposición, no más de 30 segundos. Y ajustar la apertura, para que el lente capte más luz de la estrella. Al igual que nosotros, los indígenas que habitaban estos valles hace 1500 años, quedaron impresionados por la belleza de estos cielos. Hoy podemos ver mejor y más lejos que nuestros ancestros, pero seguimos planteándonos casi las mismas cuestiones. Miles de años después, seguimos preguntándole al cielo. Ya lo saben todos los fanáticos de la fotografía, Valle del Elqui es el lugar para sacar las mejores fotos de ese cielo maravilloso que tenemos acá en Chile. Oye, espectacular. Y bueno, ya lamentablemente estamos cerrando nuestro noticiero, pero antes le quiero dar una noticia. A ti, Seba, también y a toda la gente que nos está mirando a través de las pantallas de Domadores TV. Es porque nos hemos expandido, Seba. Así es. Y ahora tenemos dos nuevas cápsulas chiquititas de también noticias. Es el menos dos deportes y también el de actualidad internacional. Así que para que esté atento a nuestro canal de noticias en YouTube y también pueda ver a nuestros compañeros de periodismo de la Finisterra. Bueno, así es Matías, buen anuncio. Entonces ellos van a estar contando en otras secciones otros temas y otras noticias más especializadas. Nosotros ya nos despedimos, entonces nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de menos dos desde la Universidad de Finisterra. Chau. Chau, y estén muy bien. Chau. 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 Chau.